Un hombre identificado como Tomás Enrique Márquez de 49 años fue asesinado a bala en hecho ocurrido en el sector del Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí en Valledupar. Como Tomás Enrique Márquez Villero de 49 años fue identificado el hombre baleado en el interior de una vivienda en la carrera primera con calle 14 del barrio Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí en Valledupar. La víctima registraba dos impactos, uno en la cabeza que le ocasiona exposición de masa encefálica y otro en la clavícula al lado izquierdo. Márquez fue auxiliado y trasladado a una clínica en esta capital donde confirmaron su muerte. De acuerdo con el reporte de las autoridades, vecinos del sector manifestaron que escucharon varios disparos la noche de este lunes, pero que no alcanzaron a ver qué sucedió. Al salir de sus casas se encontraron en un inmueble a una persona baleada dando aviso a las autoridades. Tomás Enrique Márquez, natural de Valledupar, estaba con un tapabocas puesto vestida bermuda jean con zapatos de tela color azul. La policía judicial inició las investigaciones de este crimen a fin de esclarecer los móviles y dar con los responsables. Investigadores adelantan labores de vecindario para tratar de obtener información que conduzca el paradero del autor del homicidio. Trascendió que al parecer la víctima residía en el barrio Paraíso, en la misma margen derecha del río Guatapurí.